La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica. El tema a desarrollar, resiliencia. Hoy es viernes 2 de octubre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus del Departamento de Choluteca. Espero estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Resiliencia. Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental desarrollar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Problemas comunes de la población como efecto de la pandemia. Recordemos que durante el COVID-19, la población ha desarrollado diferentes problemas. Entre ellos encontramos el distanciamiento social, recesión económica, incluyendo la pérdida de empleo, la soledad y el deterioro de la salud mental, trauma, estrés, ansiedad y la incertidumbre, entre otros. Continuando con el desarrollo de la temática, vamos a conocer cuál ha sido la actitud de la población en relación a la emergencia. Recordemos que se dieron varios factores desde el momento del cierre de las fronteras cuando inició en el país la pandemia. Muchas personas se basaban y decían que el artículo 81 de la Constitución de la República de Honduras dice que toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Esto debido a la suspensión de la suspensión de la garantía de todos los ciudadanos para poder salvaguardar la vida de la población como el bien jurídico tutelado. De igual forma, en las diferentes ciudades se mantuvo un comportamiento aceptable de la población. También pequeños grupos que aún no tienen conciencia de la amenaza que representa el contagio de COVID-19 en sus vidas. Grupos de personas con la autodisciplina, la conciencia y la solidaridad. También personas que no han guardado el distanciamiento social y que por ende se ha dado la gran cantidad de contagios en el territorio de nuestro país. Conductas personales de la población en relación al COVID-19 El confinamiento en el hogar es una situación sin precedentes recientes en nuestro país y es previsible que tenga un importante impacto en el bienestar físico y psicológico. Durante el confinamiento, los dos factores que más afectan al bienestar físico y psicológico son la pérdida de hábitos y rutinas y el estrés psicosocial. De acuerdo al primer estudio que analiza el impacto psicológico de la cuarentena por COVID-19, la interrupción de hábitos durante el confinamiento y la instauración de otros pocos saludables como los malos hábitos alimenticios, patrones de sueño irregulares, sedentarismo y mayor uso de las pantallas pueden derivar en problemas físicos. El trauma es un choque o impresión emocional muy intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. El estrés es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas. Se va a manifestar a través de tres planos específicos, físico, psicológico y de conducta. ¿Qué es la adversidad? El término adversidad tradicionalmente se ha utilizado para describir aquellas situaciones o sucesos que se caracterizan y están dominados por una importante cuota de intunio y desgracia. Para retroalimentar, les invito a que visualicen las siguientes imágenes de las diferentes formas en que se manifiesta la conducta humana en tiempos de pandemia y así poder dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las principales actividades que se pueden desarrollar para mantener el estado emocional? Les invito a que una vez finalizada la clase, realicen una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación a las diferentes manifestaciones emocionales. Haciendo uso de las ilustraciones recortadas, realizarán en su cuaderno un mapa conceptual sobre las actividades que se pueden desarrollar en casa para mantener equilibrado el estado emocional. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre la importancia de mantener en perfectas condiciones el comportamiento emocional. Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de Sinajer. Que tengan todos un buen día.